¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio. ¿Qué hay de nuevo? Hoy vamos a hablar de un tema que se celebra el 16 de julio, que es el Día de la Virgen del Carmen. ¡Vengan! Vamos a conocer esta historia. Estamos aquí en el Monte Carmelo. Hace mucho tiempo, pero mucho, un profeta llamado Elías y su discípulo subieron a este monte a pedirle a Dios que enviara la lluvia sobre el lugar, porque había una sequía. Subieron muchas veces y adivinen qué pasó. La séptima vez, vieron que subía del mar una nubecita, como esta, muy blanca, y el cielo se oscureció con muchas nubes y viento. Cayó una lluvia abundante muy fuerte sobre ese lugar. Y bueno amigos, el Monte Carmelo se convirtió en el lugar sagrado. Por eso, muchas personas empezaron a subir. Y entonces, miles de años después, llegaron de Europa un grupo de personas que se instalaron en este Monte Carmelo para llevar una vida de oración e imitación al profeta Elías, del cual hablamos al principio de esta historia. Entonces, estos hombres escogieron a la Virgen María como su patrona, y como muestra de amor, construyeron un templo, como este, en honor a Santa María del Monte Carmelo. Nombre que le dieron por el lugar del Monte Carmelo. Más adelante, ellos fueron llamados Carmelitas. Y se dedicaron a vivir en oración y en pobreza. Años después, habían muchos problemas y persecuciones en Palestina. Por eso, los Carmelitas tuvieron que abandonar este lugar. Pero antes de irse, se les apareció la Virgen María. Mientras ellos estaban cantando el Salve Regina. Y ella les prometió ser su estrella del mar. Al regresar a Europa, los Carmelitas empezaron a propagar esta devoción de la Virgen María del Monte Carmelo y a crecer en gran cantidad, conocimiento y santidad. En Europa, el superior general de los Carmelitas de esta comunidad se llamaba Simón Stock. Él estaba orando a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo por esta comunidad. Cuando de repente, se le apareció la Virgen con su hijo Jesús en sus brazos. Y acompañada de una multitud de ángeles. Y ella le dijo, Hijito mío, Simón Stock, prometo conceder ayudas especiales a quienes lleven su escapulario con amor. Y se esfuercen por una vida de santidad. Entonces, Simón Stock y todos los hermanos de su comunidad se dedicaron a propagar esta devoción de la Virgen del Carmen. Hoy en día, muchas personas, pero muchas, usan este escapulario como lo tengo ahorita. ¡Miren! Como signo de amor a la Virgen del Carmen, implorando su protección y esforzándose por ser mejores, siendo más humildes y dando amor a los demás.